La situación es llegar a la actividad, la película no se está a descansar un par de días y a volver a trabajar otra vez, a pensar en ello que viene. Bueno, sí, sí, un juego en particular, perdimos, ahora mejor nosotros, llegamos un poquito menos lejos de lo que pensamos que íbamos a llegar, y nada más, así es trabajar. Hay más que sentir que es el juego del equipo en este contexto, cada uno tiene la imagen que tenga. Pero bien particular, cada uno se llevara la nota que quiera, y está bien que cada uno componga lo que es lo que no es cierto, que es lo que parte mucho de la gente. Se lo pide a dormir, ya está, perdimos, ahí queda, no, yo no tengo ni un buen nariz, ¿cómo se sabe eso? Y nada, aunque todavía, no, no todo lo que en ningún momento, sentí tristeza, sentí tristeza porque, bueno, tengo muchos apatados, y lo que sentimos es tristeza. Me da bronca cuando pienso que estuvimos cerca de la área y poníamos al grado, que por ahí, poníamos, merecíamos ganar, o, bueno, por el estilo, no fue el caso, jugaron mejor que nosotros, y se merecían ganar. Entonces, no me da bronca, sino que medio tristeza. ¿No es quien tiene compensado, principalmente vos, por el tema de la conferencia, o sea, se va a seguir trabajando para apoyar la situación que está en el trabajo de los jugadores? Bueno, entonces se va a seguir trabajando, pero no, no sé yo quién tiene que trabajar. Yo soy jugador, no soy dirigente, y no, ni quiero ser dirigente, ni voy a ponerme en el papel de hacer algo que no me corresponde primero, pero en un tema que no sé hacer. Y en mi lugar de trabajo, tanto en cuanto la conferencia tenga un perfil honesto, y profesional, y transparente, voy a aportar en todo lo que yo pueda ayudar, y yo creo que va a dar una conferencia. Imagínate que da voz de lo que fue el entrenamiento mundial y está despedido por ahí, anticipado lo que pensaban ustedes. No, 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 imagínate que da voz de lo que fue el entrenamiento mundial y está despedido por ahí, anticipado lo que pensaban ustedes. Me parece que traigo por el 100% de lo que teníamos, me parece que parece que es un partido excelente, no me lo juega justamente, y bueno, la verdad es que creo que ahora sí estaría buscando por el tronchillo que viene. Pensaban que ponía el objetivo de P-Leyballa en la puerta del final. Sí, sí, eso, tengo mucha confianza En pasar a este conocenado Sabemos de la dificultad del partido Pero bueno, tenemos mucha esperanza Lamentablemente no se ve la cosa Como vosotros, pero bueno, recién trabajamos ¿Cómo es el futuro, digo, con la partida De Julio, con la partida de varios jugadores? A ver, pues todo bien Yo creo que muy bien, creo que el chico que viene Juntando de atrás, me parece que tiene muchísimo Por trabajar Y creo yo que, bueno, que tiene un poco Como se empezará a continuar Pero bueno, parece que era el final de la camada Y bueno, los chico que viene, tienen que ganar Muchas gracias, porque la pedida de vuelta La verdad que no sé Sinceramente, todavía como que Hemos hecho el último partido de la selección La verdad que nunca se ve en el todo Año a año, así Y otro juego, es que no, es que no, es que se llame Es que ya no van a jugar Es que estaba todo igual, bueno, te va a ir a la trayectoria Para que estamos, año a año, fundarían el club Y según como terminemos, después de tomar la decisión